Música Por ahí andan diciendo Que el arroz está muy caro Que ha subido hasta el maní Que va a faltar el progreso Que bueno este país Que bueno este país Que bueno este país Que bueno este país Otra cosa que se dice Que la calle está muy dura Que no sale ni el contín Pero yo sigo diciendo Que bueno este país Que bueno este país Que bueno este país